Música Música Amores que serán no vuelves Música Y el corazón duele Música Y el corazón duele Música 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 Así te pego en tiro, conformo a la venta, voy a bajar a visitar el principio. Antes de darte a me juraste, que nunca me olvidaría, que nunca me olvidaría. Y cuando está un lamento, cuando más falta masía, cuando más falta masía. Y que lo diga que no vivo dicho yo, amarte, amarte, y que no, si no tiro mi razón. Y no, y no, desde la puerta y el ojo, como siempre es el ojo. ¡Adiós! 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 No me dejes de que a los ladros no me dejes Porque él te tiene amigliado ¡Eh, eh, eh! ¡Parte en mi corazón! ¡Solo quiero familia como como la lluvia del cristal! ¡Lora, llora, llora, llora! ¡Lora, llora, llora, llora! ¡Lora, llora, llora, llora! ¡Lora, llora, llora! ¡Lora, llora, llora! ¡Gracias!